El Comité Organizador de las Actividades con Motivo a la Celebración del 206 Aniversario del Natalicio de Juan Pablo Duarte se reunió por última vez la mañana de este jueves para ultimar los detalles sobre desfile militar, estudiantil e institucional. La reunión se realizó en el Salón de Eventos de la Gobernación Provincial de Duarte, encabezada por el Gobernador Juan Antigua Javier. Nosotros estamos seguros de que todos los detalles están contemplados. Como ustedes recordarán, se designó un comité de organización del evento que está encabezado por la señora Luz Lene Plata. Y nosotros confiamos en ese equipo que está trabajando con ella. Ustedes saben que Duarte para nosotros es lo primero. Y que no vamos a escastimar esfuerzos para que el desfile cívico-militar se dé con todos los saltos. Por esa razón, quisimos el día de hoy tener este último encuentro con ustedes. La coordinadora del acto, Luz Lene Plata, asegura que este va más allá de un desfile cívico-militar. Que no se trata solo de la marcha, del desfile. Lo que se trata de ir imprimiendo cada día el sentimiento y el ideal de Duarte. Y es misión de la escuela. No hay que esperar que llegue enero. Desde que comience el año escolar, debemos ir trabajando con el ideario de Duarte. La biografía de Duarte. De manera que cuando se le llame, ya haya el entusiasmo y la disposición y el estímulo de participar. Entonces, tendremos así una escuela y ciudadanos que amen fuertemente a su padre. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.